En el mes de marzo se celebra el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cervix, el cual ocupa el segundo lugar en incidencia de todos los cánceres que afectan a las mujeres a nivel mundial. Es producida por el virus del papiloma humano o BPH y se puede prevenir vacunados. Y si eres sexualmente activo, también puedes vacunarte y acudir a tu ginecólogo a hacer tus chequeos de rutina anualmente. Por esta razón, decidimos unir voluntades para luchar juntas contra esta enfermedad que es prevenida. Puedes vacunar tanto a tu hija como a tu hija a partir de los 9 años contra el virus del papiloma humano y así evitar esta enfermedad. Yo ya me vacuné y visita mi hijo. Yo ya vacuné a mis hijos y me dice mi papá Nicolás. Y tú, ¿qué esperas?